No me vengas con un tango llorón Que vino en la disco y me dijo de atrás Oye nena que linda que esta Ahí me di vuelta y lo vi de costado Era flaco alto de pelo aplastado Me agarro la mano se hizo el galán Y me dijo baby vamos a bailar No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte amor Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte Él me imaginaba a una chica fácil Y yo me preguntaba y este man que hace Me miró a los ojos, me quiso besarlo Corté de uno y lo maté a pasear Me pidió disculpas muy desesperado Y yo le grité borrate tarado Él me dijo dame otra oportunidad Solo le faltaba ponerse a llorar No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Que a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte amor Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Que a mi no me da Tango No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Que a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte amor Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón Que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón Que a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte ¡Suscríbete!